Ya he cerrado hasta cuando falleces Llamas en mí, tú decides como esto procede Porque sinceramente nada es igual No lo he aprendido Que más lo busco para que estar enamorado de ti el corazón Estuve aquí, cuando fue que se fue I gotta let you go, gotta let you go Me nace no se realiza I gotta let you go, I gotta let you go Amor, it's a friend Los corazones latiendo a la vez, pero nunca coincida Es como esa que no te envía No, 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 no